Durante este fin de semana, la llegada masiva de visitantes a Tepoztlán y la venta de alcohol desbordaron el carnaval, al grado que las autoridades municipales lanzaron una campaña urgente para pedir que no visiten la municipalidad por seguridad. El tradicional carnaval de Tepoztlán se realiza año con año a partir del 10 al 13 de febrero, pero este año la llegada masiva de visitantes y la falta de organización provocaron que durante el evento inaugural, el sábado, la participación de algunas comparsas, como por ejemplo en el barrio de Santo Domingo, tuvieran que cancelar su participación. El carnaval de Tepoztlán es uno de los más importantes en esta región, así lo comentó Daniel Guzmán, chinelo de Tepoztlán. El traje de chinelo es por una burla de los españoles de que a los trabajadores de aquí de los pueblos no se les podía ir a las fiestas de los hacendados y eso pues la gente del pueblo se enojaba y unas personas hicieron como una burla para ellos, poniéndose vestimenta, ropa así para que no los reconocieran y para que tampoco los castigaran. Y por eso ahora sí que las túnicas es como burla de los españoles. Es como ya la tradición de que viene de ahora sí que de antes y ya como va generando, o es la generación así, van cambiando también sus túnicas y todo eso. Y puede ser que como fue el de los anteriores, fue así como el carnaval y así se distinguió que es como el carnaval de Tepoztlán. El sábado se canceló el carnaval porque los turistas que consumieron bebidas alcohólicas descontrolaron el carnaval poniendo en riesgo a todos. Esta decisión se tomó cuando una persona amenazó con matar a una menor de edad con un arma de fuego. Aquí son cuatro barrios y en esos cuatro barrios ahora sí que tiene a su gente y son como un poquito más de 30. Yo cuando estaba chiquito la mera verdad soñaba tener un traje de chinelo y no había las posibilidades. Y ya cuando fui creciendo pues empecé a trabajar y empecé a formar mi traje de chinelo. Es depende también de la elaboración que tú le metas, como son las figuras también. Y es lo que cuesta más el sombrero. La tónica un poquito más económico pero sí más cuesta más el sombrero. El más caro. Al grado de que el ayuntamiento de Tepoxlán se ve obligado a sacar una campaña emergente para pedir que no llegaran más visitantes al municipio por seguridad. Difundiendo en redes sociales un video donde muestra el caos en Tepoxlán y en las vías carreteras. Reporto para STV Puebla, Jessica Covarrubias.